Estamos teniendo la abertura de todo el municipio porque hemos cambiado las cerraduras como corresponde en esta readecuación operativa que dispuso el señor Intendente. Acá está Javier que va a estar la persona que va a estar en la parte operativa dando las directivas. De 8 a 13 horas los funcionarios administrativos. ¿Son los funcionarios que había o vinieron nuevos? No, el municipio va a seguir trabajando con los funcionarios que ya contaba el municipio. Como el término lo dice, vamos a readecuar la parte operativa. Es decir, nosotros va a seguir estando la figura del consejo municipal, va a estar el alcalde, que es la figura electa, que es otro concejal más. Lo que va a suceder es que este consejo va a coordinar las tareas a realizar y las prioridades de esas tareas y las funciones que presentarán con nosotros, con quien habla, y nosotros a su vez ajustaremos con Javier quien va a estar a cargo de dar las directivas para que se cumplan los servicios al destinatario que son los vecinos. O sea, él va a ser el coordinador, el que va a estar a cargo de la ejecución. Ejecución, exacto. Él va a ser el coordinador que va a estar a cargo de la ejecución. Este municipio fue ocupado. Este, tuvimos que hacer los trámites correspondientes a lo que es una ocupación, dando la denuncia al Ministerio de Trabajo, porque a la hora 7, cuando 7 menos cuarto vino Javier, yo llegué 7 menos 5 pasada, se nos impidió la entrada a cumplir con la función. El alcalde estaba en conocimiento y estaban los funcionarios todos afuera, esperando para poder entrar a trabajar y se les prohibió la entrada. Nosotros llamamos al gremio para que esté informado de la situación y que venga, porque nosotros estamos dando las garantías al trabajador en su derecho legítimo al trabajo, pero creo, creemos que el gremio tenía que estar, y bueno, el gremio estuvo acá, habló con ellos, y bueno, por supuesto, hasta las 12 esperamos, al no poder ingresar a trabajar, consideramos pertinente conjuntamente con el gremio que se retiraran los trabajadores a solucionar este tema operativo. Estarán los servicios de barométrica que estamos coordinando, el servicio del agua, no hay registro de esas cosas, pero bueno, comenzará a rodar todo de la mano de Javier, y hasta que el consejo sea citado, seguiremos coordinando con el consejo.